¡Seguimos! 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 ¿Qué película es esta? Yo lo sé. Yo te he pillado. No la quinta. ¿Qué? ¿Qué película es esta? Esta es la película. Pero ¿cuál de ellas? De... Te he pillado. Te he pillado. Te he pillado. De Bulma, de Dragon Ball Ah, genial, enhorabuena ¿Y tú? Yo personalmente creo yo Ah, bueno, bueno, bien La original Yo no sabes No, por eso te pregunto Gracias ¿De qué vas tú? ¿De Caballero Yoray? ¿De Caballero Yoray? Muy bien, muy bien, genial Una buena, una buena Una buena, una buena, una buena Aquí tenemos Otra película de La representación de otra película De la Guerra de las Calas La quinta parte Parece que es Impresiona Los chistes Por eso es, por eso es todo el gran jaquillo. No hay una de las sentencias que no hay nada. No hay una de las sentencias que no hay, sino que hay que ser la que se acceder a la gente. Y en la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. La gente, la gente, la gente. y la provincia que está en la descripción ¿Estás muy contento o no estás? No, no. Y da miedo. Y desde que no nos esperamos de que no te haga antes, que no te haga antes. Sí, que no va a entrar, así es lo mejor. Y de eso que nos sentimos en tres días, nos sentimos en un trabajo que es en él. Y es una cosa, muchísima verdadera. Impresionante a mí. Alguien. ¿Cómo? Sí. ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! Una buena idea. ¡Ahora, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante, amigos, todo esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te parezco genial! ¿De qué vais? De Kakashi y Naruto ¿Y tú? Pasadlo bien Igualmente ¿De qué vas? Soldados comunistas Gracias Aquí vemos una mesa de maquillaje Mira Isa ¿Qué vamos a hacer también? Están maquillando una herida Están haciendo una herida en la mano Vamos a hacer también Un baile Un baile No se va a ir A ir como capas ¿Vale? Un baile Un baile Un baile Un baile la sangre la sangre la sangre la sangre es que esto ya es un poco pues la sangre y ahora os voy a hacer que sean guay con la con los invertidos tengo que quitarse tengo que quitarse los cuidados no, no, ya, ya a ver, voy a poner el patente no, no, no eso te pincho en algún momento me lo dices no te pincho? no seguro no no se nos ha roto no 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 genial seguimos amigos enhorabuena aquí vemos los los videos los videojuegos no 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 ¡Venga! ¡Animoy!